En los últimos 37 meses fueron detectadas 32.604 tomas clandestinas de combustible por todo el país, señaló el director de Pemex, Octavio Romero. En desglose hallaron 881 tomas mensualmente y cada día 29 tomas clandestinas. En 2016, el 80% de las tomas se concentraron en siete estados, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. En los tres primeros estados, Guanajuato, Puebla e Hidalgo, se produjeron 13.905 tomas clandestinas y solo en Guanajuato ese año fueron halladas 1.309 tomas, pero al año siguiente, en 2017, fueron 1.852, para 2018 sumaron 1.919 tomas clandestinas. En conferencia de prensa conjunta con el presidente López Obrador, Romero Oropesa detalló que en el año 2019, los días que llevamos de este año, Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas, seguido de Veracruz. En segundo lugar, el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas. Aquí en el municipio de Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, ahí lo cruzan cuatro sistemas de transportes de ductos en una longitud promedio de 6 kilómetros. Y añadió que en esa zona del 2016 a la fecha se han reparado 70 tomas clandestinas. En referencia a la tragedia de Tlalhuelilpan, Hidalgo ocurrida el viernes pasado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que desde la explosión de la toma clandestina hasta este lunes, había un saldo de 89 personas fallecidas y 51 hospitalizados. Por la tarde, la cifra subió a 91 muertos. En otra conferencia de prensa, el fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció que a partir de esta semana, la Fiscalía General de la República citará a declarar a funcionarios de Pemex, del Ejército y de la Policía Federal, así como a policías estatales y municipales. Con ello, la FGR busca establecer una cronología precisa para poder seguir todas las líneas de investigación en torno a la explosión de Tlalhuelilpan. Gertz Manero adelantó que la Visitaduría General de la Dependencia vigilará las actuaciones de los fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial, para garantizar que no haya ninguna duda sobre la investigación. Además, participará la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, para indigar el involucramiento de la delincuencia organizada en la perforación del ducto de Tlalhuelilpan. Para Crónica TV, Amy Arriaga.